Chicas, si quieren tener un cabello largo y hermoso, se pueden poner el cabello 100% natural que solamente aquí en el local de Pelucas y Postizos, en el edificio inteligente de Pelucas y Postizos lo encuentran. Pero, si es que no les alcanza la platita, si el chanchito está flaquito, tenemos un cabello, pero excepcional, que es tres veces más barato que el natural, pero sí, coge onda, coge plancha, bueno, tinturado no, colores bellísimos muchachas, vengan que les esperamos aquí al edificio inteligente de Pelucas y Postizos. Estamos atendiendo de 9 de la mañana en adelante, sin parar hasta el 31 de diciembre. Año nuevo, cara, nuevas chicas, les esperamos.